Y buenas gente estamos en un nuevo video y buenas tardes estamos en el tercer capítulo de Resident Evil 7 Pues bueno nos quedamos cuando este el vato ese viejo de lentes nos dio con una pala y estábamos aquí pues Vimos que no podíamos hacer nada porque el vato nos daba con una pala y nos acorralaba pero Estuve checando y vi que te puedes... tienes que distraerlo gracias a Lilobos que me dijo como hacerle más o menos Tienes que distraerlo y él te va como a darle una parte de una puerta para que te bajes a un sótano O si no con la llave abres ahí la verdad no sé bien bien Pero bueno aquí hay una basura y aquí había unas cosas interesantes aquí ya no están Aquí hay una basura aquí, ah planta para curarme Simón Ya tengo curación y es esta parte donde tenemos que abrir Tenemos que conseguir una llave no sé por qué está cerrado la verdad Ocupamos la llave que está allá donde está el viejito este vato El Baker de lentes adulto Acá no creo que haya nada y por cierto puede que me escuchen un poco diferente porque Me dio gripa luego luego cuando dejé de grabar el segundo capítulo ¡Pum! Gripa Y vamos de volada pinche suerte que tengo Y pues bueno acá no creo que haya nada así que vamos Está cerrado escucho que tocan ahí Bueno pues vamos con este vato Mientras salga Ok vámonos 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 ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la pena? Sí 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 me voy a ir Vente para acá vente para acá Oh vato aquí me voy a encerrar Oh espérate espérate vato Destruye la mesa destruye la mesa destruye la mesa Ay bueno da un poquito de miedo como te puede correr ¿Cómo voy a argar esto? Uy chingada va Espérate Deja cerrar la puerta No ¿Qué? Me agarró el pato pero si estaba bien pinche lejos Esa sí no me la esperaba Ay mamá vamos vamos Cierrote 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 Vamos vamos Córrele vato córrele Neta ¿Qué? Ah chingada tampoco me lo trajo Ok Sí 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 Ay a ver Esa no me la esperaba vato Esa no me la esperaba Hay que cerrarte Vamos 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 para acá agarrar la llave que está acá Ahí está Aceptar y pues acá Solo tenemos las cosillas extras que Oh ya me dejó como tipo libre Bueno aquí ya no hay nada Pero si me va a salir otra vez que yo sepa A ver aquí no Es que aquí ya no hay nada Ya chequé Bueno chequé detrás de cámara Aquí pensé que se podía usar esto Pero no No veo ninguna cerradura aquí No sé se ve algo importante en ese Esa puerta detrás de ella Vámonos 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 Ahí está Ábrete 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 A ver este vato Quítate Véntete Ah no más Tarda un pinche buen Córrele 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 Sí 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 Bloquea Ok ya Ajá se va por la puerta La tengo que abrir otra vez ¿Veta? Ajá ábrete Tarda de todo lo que tú quieras Pinche puerta Ahí está Listo Aquí según yo ya estamos a salvo Bueno Me tomo esta planta porque Ah no Lo bueno que sí me cura esta planta ¿Verdad? Ya no veo al vato por ahí Y no voy a presionar X Porque si no se abre la cosa Él puede ser capaz de que me agarre Aquí ahora sí ya no conozco para nada Qué se tiene que hacer No he visto nada ni así Así que bueno Vamos a sorprendernos Dicen que después de aquí Ya no está tan difícil la verdad Pero no sé Vamos a ver qué Oye la planta no sube Tanta salud Como lo que es el tipo Ese líquido Que parece alcohol Aquí ya no vemos nada Solo nos sube como la mitad De vida Escucho a alguien Arriba Oh qué es esto Qué es esto Oh moneda antigua Ah esta es la que La podemos Bueno esa la vemos Cuando Ajustamos el brillo De la pantalla Del juego pues Que de hecho Le subí un poco más el brillo Porque se veía muy oscura Ya el video subida a YouTube Por eso le subí un poquito A lo mejor notan la diferencia A lo mejor no Fue una cosita de nada Fue un puntito más Oh escucho algo Párate Pero no sé Oye no Ahí está Apagué la lámpara Oh aquí es la puerta Que estaba cerrada Ya 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 Hay que examinar Oh sí sí Checkpoint O guardado Como se diga Bueno guardamos Y ya Veo que se tarda un poquito En cargar la pantalla De carga Cargar la pantalla De carga Al empezar el juego Se tarda mucho Yo creo que un minuto Y más No sé por qué Se tarda tanto Oh Bonificación especial Añadí unos objetos Caja de provisiones Moneda de defensa Ok Oh ¿Y esto qué? Aceptar Email de my Mía Oh interesante ¿Puedo tener todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ¿Para qué me sirve tener esto? Una moneda ¿Qué es esto? Eso ya lo teníamos Ajá ¿Qué? ¿Qué? Oh Oh miren Tengo una curación Aquí está Eh Teníamos también Un email ¿Semen? ¿Semen? Ya no está Ok Entonces ¿Eso qué era? Mapa de casa principal Aceptar Ok Un cajón Donde tenemos Más curación Fluido Químico Oh Combinar Oh Ok Combinar Oh aquí me dice Cómo combinar Hierba Más Fluido Químico Oh para crear esto Oh que chido Tipo como Te laste En el inventario Solo podemos Tener ocho cosas Ya Ya se nos di No de hecho También Aquí no puedo Prender la lámpara ¿Verdad? Malta linterna Mola Aquí hay un teléfono Oh si se puede agarrar ¿Qué? ¿Qué nos sale? Nada Nada Ah pues hay que Examinar más A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí no puede Ver Nada Sí Solo que abra Esta puerta Pero Regresaría Otra vez allá ¿Qué es esto? Solo la podemos Agarrar así ya Pues sí Nos va a tocar Volver acá No sé si curarme Con la hierba O con esta A ver ¿Qué es esto? Ah también Podemos ponerlo acá Medicamento fuerte Curativa muy potente Recupera la salud Por completo Ayuda Consume Algo de salud Aquí dice Recupera bastante salud Ok entonces Yo digo otra más de esta Y ya estamos bien Ah no Pensé que íbamos a estar bien Pero todavía se nos ve ahí Entonces hay que usar esta Ok ya no se nos ve sangre Hubiéramos usado esta Desde un principio Ya no se nos ve ensangrentada La pantalla Qué peste Son pinches calcetas Ok Entonces vámonos de aquí Porque yo siento que no hay que hacer nada Vamos a tener que salir por aquí Hay que contestar Buen trabajo Ethan Zoe no ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Oh Si esa cosa en tu muñeca Es un códec No lo pierdas Es importante Y como sabe ella Que le pusieron eso O para qué O qué No entiendo ¿Qué está con ellos? O ella se la puso O qué Bueno Aquí Ahora sí ya no sé qué hacer No sé Hay que cerrar esto Esta puerta Ya que me acuerdo Estaba abierta Miren la mesa destrozada La anciana no está No creo que haya cambios diferentes aquí Así que Vámonos No sé si también en la puerta Del refrigerador Hay algo Yo que me acuerdo Sí Oh Ah Solo Ay no Me va a salir otro vato Bueno No sé Vamos a ver Oh un policía Tiene que ayudarme Eh un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no No Vale Mire Hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien Déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa ¿No? ¿Está de broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este implicado Vale Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos vemos en el garaje Allí hablamos Espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdale Vale Ayúdate ¿Quiere ver mi esquela En los periódicos? ¿O quiere ser el héroe Que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? O encaje ahí en el ombligo Sí, sí Bueno Nos sirve el cuchillo Para abrir esto A lo mejor Munición para Por ese Arma Bueno Aquí se ve interesante Ahora sí Un policía Al parecer Nos va a ayudar A ver Qué nos hace el vato A ver Si nos ayude ¿Podemos abrir esto? No, no A ver No, sí, no El vato como que Cuchilla muy lento Pero se ve con fuerza Bueno, acá No creo que haya nada Aquí ya en el piso Así Vamos a abrir esto Ahora sí Tenemos con que Y vamos a ver Al policía Ahora sí En el garaje Bueno Ayudante Que no es policía La mano toda pegada Oh, ese es mi carro Ese es mi carro Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtenlo Eh, sube la puerta ¡Espera! ¡Espera! A la mierda Voy a matar ¡Ajá! ¡Espérate! Le di varios cuchillazos En la mano No, no pasó nada ¿Qué? No, mi carro No, mi carro No Allí, allí 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 Vámonos, vato Vámonos Ah, ¿necesito la llave ¿Neta? No, vato Espérate 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 Ok, la llave Hay que buscar la llave Hay que buscar la llave ¿O un arma? Ok, que no A ver O, o O una pistola Sí, sí, sí La pistola Ahí la vemos Ok, entonces Vamos para acá ¿Qué es esto? Las llaves, las llaves Ok, vamos Vamos, vamos Ahí está la pistola En el piso Pero No sé si Agarras ¿Qué es esto? Ok, tenemos No sé qué cosa Vete por acá, vato Vete por acá Ok, tenemos la pistola Vamos La pistola Vamos con la pistola Vamos con la pistola Oh, no puede ser ¿Cómo quito espacio De la... ¿Cómo me quito? Ya, ya llené todo Ah Ya sé, ya sé Me curo, me curo, me curo Vamos, córrele, vato Córrele Ya estoy bien completa Curado Uh, pero el vato Está aquí Vamos a rodearlo No sé cuántas veces Ahora sí ya tenemos espacio Para agarrar el arma Ok Ok Ajá, en la cabeza Otro en la cabeza Ah, cómo se fallan de balas, eh Oh, espérate Corre, 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 vato Corre, 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 corre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 espérate, no, me lo destrozó, vato Oh, lo prendió, lo prendió, lo prendió Oh, no, 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 no Ese loco Oh, espérate, espérate ¿Y cómo puede dar esas vueltas, Dios? Ah, me mató No entiendo la verdad aquí Ahora vamos a ver cómo se pone esto después A ver, estamos de nuevo aquí Ahí está, tenemos las dias del coche Ahora sí vamos a usarlo Oh, espérate, 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 espérate Solo podemos disparar Oh, vato, carito Oye, chan, vámonos, vámonos Ah, no puede ser Ok, vámonos, vámonos al carro aquí Ajá Prendelo, prendelo Ahí está, ahí tenemos la deuda, prendelo Ah, maldito, ahora sí lo doy Ahí está Ahora te mueres, maldito Ahí está Vamos a abrir esta cosa, vamos, hay que salir de aquí Eh, 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 hijo de... Sí, ah, abre la puerta, maldito ¿Cómo, cómo voy a salir de aquí? ¿A ti se paró? Bueno, un remate más con el carro y ahí que muera, ¿no? Ok, ya, ya Jeje Ah, eso teníamos que hacer Oh Oh ¡Mierda! Ata, ahí Ahí está Acabemos con esto tú y yo Oh, sí, vamos a dar un paseo No, 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 no Ok, Kike, ¿lo matamos? Es que ese vato no muere Sigue vivo, sigue vivo, bueno, ¿nos vamos a curar ahorita? Ok, vamos, vamos, cúrate vato, cúrate Ok, pústala, ah Oh, no, mate, tenemos que hacer, oh, va a explotar No, no, no Entonces, ¿cómo nos vamos de aquí? Y sigue vivo Vaya, mira lo que has hecho, hijo de perra Espérate, espérate Es el final, si lo sabes No, pues, ¿qué? Cuchilla, cuchilla Oh, está Pensé que iba a matar en serio Es que los, el Las acciones de aquí están tan random Que no sabes si está bien lo que está pasando o no Como que dices, ¿eso sí está bien o no? Oh, ya, ya lo voy a decir Bueno, me volvió a hacer Oh, ¿qué hay aquí? Ahí sí, aquí hay algo Oh, sí, otra más de curación Pero Voy a usar esta Ok, ya sí No, no estamos tan completamente curados Pero salgo Y yo creo que hay que subir acá arriba ¿No? Ahí está Atrás y vende Este bate No tengo balas Esto sí no tiene sentido ¿No puedo cuchillarlo? No más, vato Sí, pero esos vatos no mueren Va a estar vivo otra vez y me va a jalar los pies Otra vez ¿A qué es esto? ¿Que qué agarré? Caja de provisiones Oh, solo es un espacio que ¿Cómo lo hago para tirarla? Oh, ya Eh, no puedes descartar este objeto ¿Quieres Eh, enviarlo al baúl? ¿Tengo un baúl? Ok No sé dónde está ese baúl Pero vamos a ver documentos Oh, ya tengo documentos Ah, ya, ya, ya Y tendría periódico Personas desaparecidas Ok, ok No tenemos luz No sé por qué ¿Qué es esto? ¿Podemos abrirlo o no? No Ah, tenemos que pasar por aquí Ajá El vato se levantó Sin medio cerebro se levantó Seguro, estoy seguro Ah, sigue ahí tirada en el piso Chido, chido, chido ¿Dónde ustedes tenemos? Es que no sé si usar esta para curarme Que ya es lo único que me queda Medicina fuerte Esta sí me cura completamente Pero no sé Bueno, pues Hay que, bueno Es que no sé Hay que curarnos con esta A lo yolo ya Para tener vida completamente Por allá no es Entonces tenemos que pasar por aquí Ah, otra vez estamos acá Ok Bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Ya que nos mataron al policía Aquí es para abrir Lo cual no vamos a hacer Porque ahora estamos regresando Entonces, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Oh Garaje Oh, ya, ya Interesante, ¿no? Aquí puede que nos salgan Los más raritos de la familia Oh ¿Con un arma para darle la cerradura? Sí Oh, no puedo Ok, entonces Solo que buscamos esa llave ¿Qué es esto? Munición de escopeta Oh, munición de escopeta O sea, ¿qué vamos a usar de escopeta? En la Arma solo tenemos Este Una bala Eh, pues Miren la escalera Como está destrozada Es que solo que aquí No salga la familia más rara Pero no se La familia más rara Toda está bien pinche rara Pero Loca No creo que ya haya más cosas aquí Solo que Tengamos que avanzar O tenga que avanzar Pues hacia un lugar Para que me salga Una cinemática diferente Ok, entonces ¿Qué podría hacer Con el cuchillo? Ajá Ah, ya sé Ya sé La moneda A lo mejor Las monedas Que tengo ahí Son para abrir Esa puertota Vamos a ver Escucho pasos Eso no lo hace nada Entonces Sí, sí, sí Está aquí ¿No? Aquí No, no, no No, no Tengo que Ah, tengo que encontrar Como un tipo Oh, ya sé cuál es Ya sé cuál es Es el toro Que encontramos Tengo que encajarle Algo ahí Que es como un tipo Caballo El loco de antes Con su mujer Oh, dice algo atrás Jack Y Margaret 25 aniversario de bodas Pinches locos ¿Quién es ese? No sé quién es Pero ¿Y qué? Pero es el que salió ahí Lucas Febrero 2013 Pero es el loco Que había salido ahí Que le cortaron una mano Igual Entonces Vamos a ver Es que no sé Tengo que encontrar Como ese caballo Que encaja ahí ¿Qué es esto? No se sabe ¿Quién es? Creo que sería mía Pero aquí no hay nada Entonces ¿Dónde está esa Maldita cosa? ¿Qué? No sé ¿Dónde puede estar? Miren Estamos aquí de nuevo Fíjense Esto es aquí Lo que ocupamos Es esto ¿Pero cómo lo agarramos? Oh, oh Uh, sabía que se tenía que quitar Entonces tenemos que quitar este cuadro Fíjense que esto lo estoy descubriendo Por mi cuenta ¿No? ¿Crean que Estoy viendo algo así? Ahí está Esto es lo que ocupamos Para encajarlo en la parte esta de Vamos a cerrarla aquí Porque este vato Siento que nos va a salir Vamos a cerrarlo A lo mejor no sale aquí al lado ¿No? Sí, sí Ahí es que ese vato es inmortal Hay que cerrar Oh, ok A ver si no podemos cerrar Bueno Ah, es que lo que pasa Que teníamos que ir a verificar acá Y luego ir otra vez para allá Para que ahora sí nos diera La opción para abrirlo Porque no nos dejaba Al principio cuando veíamos esa foto No nos dejaba o no Ahora sí podemos encajar esta cosa aquí Ajá Ok Por si las moscas arman Veo que las armas nada más los detienen Un poquito nada más Pero no los Oh, interesante Ya se ve un poco más decente aquí ¿Qué es esto? Montaña Arklay Ay, cabrón Aquí ya no hay nada Entonces Estos monitos Hay muchos monitos Dispárame Dispárame Chotme Chotme Ah, es el ventilador Es el ventilador ¿Solo es para abrir y cerrar aquí? A ver Vamos a sacar el cuchillo Fíjense que los controles en este juego Son muy fáciles Muy fluidos Moneda antigua Ok Las monedas No sé para qué son Pero ya llevamos varias Ah Se acumulan Entre sí Ha de ser Zoe Zoe ¿No se conoce? ¿No has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero Está Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Te llamaré Ajá Ok Entonces vamos a examinar Todo lo que podamos Y Pero bueno ¿Esa tiene alacranes? ¿O escorpiones? Hay que dejarlo al último Péndulo Tenemos un péndulo Ok, ya tenemos lleno el inventario ¿Qué es eso? Más de 20 desaparecidos en dos años Sí, ya lo habíamos visto varias veces Pero Bueno, es que estaría chido leer la historia Pero ahorita No hay que largarnos tanto A ver ¡Oh! ¡Ah! ¡La escopeta! No puedo escogerlos porque llevo demasiado objetos Entonces ¿Qué me quito? Ah Munición por escopeta No ¿Sería el péndulo? Es que Dice que las mando Si me las quiero quitar Solo las puedo mandar a A ver ¿Quieres descartar los objetos descartados? Se perderán Ok, pero Es que No tiene importancia ¿Eso o sí? ¿Qué es esto? Pólvora Pólvora Puedo usar para crear balas Oh ¿Puedo crear balas? Oh, sí, sí Creé 10 balas más Oh, chido Entonces ya tengo una disponible Ah ¿También puedes crear balas? ¿Qué, qué? Sí, tengo una slot disponible Dice Ya no puedes Llevas demasiados objetos No es cierto Tengo un espacio Es que el péndulo A lo mejor no sirve Para algo Bueno Vamos a quitar esto Sí A ver Nada que tirarlo Ajá ¿Aquí ahora la escopeta? Ok Oh Oh ¿Es el neta? No vas a disparar Porque le piqué a disparar No vas a disparar Ok Entonces Yo siento que A Ford Le tendríamos que dar aquí Ok, no era ahí Eh Y desperdicio de balas Ah Ah Oh Ya entiendo Es el peso Oh Entonces Tenemos que poner algo ahí Oh Ya sé Ya sé Ya sé El péndulo que agarramos ¿Dónde está el péndulo? No sirve Ok Tenemos que agarrar algo similar Ah Y ocupa dos slots La escopeta Depende del espacio del arma El tamaño Ok Ya ya Entonces Tenemos que buscar algo Que sea tipo así Parecido a que De la escopeta ¿Aquí qué? A ver Aquí es la moneda Vamos a ver Oh Pones la moneda ahí No entiendo ¿Qué es esto? Tengo que poner la moneda Exactamente como usted ¿No? Eh A ver Ajá A ver Así como usted Esa cosa Es que esa parte No es A ver ¿Esta qué es? Es esta ¿No? Ah Sí Mira Ganaste un trofeo Pero Ok Que no entiendo Ok Bueno Ganamos un trofeo No sé para qué sirve Exactamente Yo creo que nada más Las ves y ya ¿Se ve mi sombra? Oh sí Miren Jeje O más o menos Vemos a Nitan Cómo es Porque no lo hemos visto ¿Qué es esto? Si ponía a mi hermana Que se va a decir Los perros No sé qué más Quitan muy rápido Los subtítulos Aquí no creo que haya nada Por ahí entré Entonces me toca revisar La casa El cuarto El escorpión No sé qué cosa ¿Qué es eso? ¿O fluto químico Para crear balas Y así? ¿O puedo creer más Es medicina? Ajá Ok El DC químico Nos sirve para crear cosas Ahora sí Entonces Vamos a ver Qué se puede hacer Está chido el juego En serio Está muy bueno No sé Esa viejita Siento que me va a hacer algo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es mía Es mía Evelyn 2 de mayo 2014 Oh Yo creo que es toda la gente Desaparecida Aquí no hay nada Son todas las cosas De todos los demás Aquí son serpientes Ocupamos la llave Aquí ¿No la tenemos? ¿El péndulo? No, no sirve el péndulo Entonces Es que la viejita Está ahí Y me va a agarrar Estoy muy seguro Que me va a agarrar ¿Verdad? ¿Verdad viejita? Es que si le disparo Ah, no puedo Ok Oh, oh No puedo No No puedo disparar No me deja Interesante Me va a agarrar Me va a agarrar Pero bueno Ah, no Oh, estamos en otra parte de la casa Pero espérate, espérate Quiero revisar la casa El cuarto de los escorpiones De la escorpión Que creo que va a estar cerrada también Pero bueno ¿Qué perdemos? Nada Así que bueno Hay que revisarla Ah, también estoy cerrada Bueno Bueno Este capítulo va a ser un poquito más largo Espero que no tanto A lo mejor una media hora Pero no sé Vamos a ver Y vamos a revisar acá Nada más revisamos acá Y lo termino Para no hacerlo tan largo Porque tampoco Es que Muy largo como que No está tan chido verlo Bueno, así te lo apintas Muy fácil Por lo que me he fijado Pero A veces Como que mucha gente No ve ahí los 30 minutotes Y dice Ah, no Mejor no Ah, bueno Un casco de fútbol americano Más la foto Otra Cuarto de culebras Que no tenemos la llave Fotos de personas Esta casa está bien pinche grande Creo que es una mansión Oh, estamos en este cuarto Que es el de escorpiones Sigue estando cerrado Otra moneda Estoy oyendo hablar a alguien Maru Marguerite Margarite Margarite Saca el hype El hippie de mierda Que está El de mierda Ese que cogimos Del salón Y lleva a la área De proceso Leo bien pinche mal Porque la letra Se vuelve chiquita Si no me lo tengo Más chiquita Típica de escorpión Ok, aquí no se nace nada En la basura Ok, es ropa Oh Cinta Hay que verla Hay que verla Para terminar el video 2 de octubre Las noticias dicen Que seca una tormenta Ok, ok Esto para leerla luego ¿Qué es esto? No lo podemos Oh, si lo podemos abrir Oh Cabeza de perro Chido Hay que encontrar también Una para guardar la partida ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? No vi qué agarré Tengo por bala Ah Y esto es lo máximo Que puedo tener Para set de balas Ok Tenemos que guardar la partida Pero no veo nada Para una opción Para guardarla Hay que ponerlo De ese hecho Y hay que terminarlo aquí A ver ¿Qué es esto? 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 Si encuentras esto, sé que no puedo esperar mucho de ti Notas lo ocurrido, de lo que hice Pero solo quiero que sepas que no era yo Yo no sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! No puedo dejar que vuelva a cogerme Bueno, estamos con esa tipa que no me acordaba que son cinemáticas que tú puedes manejar Bueno, vamos aquí porque es aquí donde tenemos que ir Si está viniendo, ¿no? Ya se cerró, bueno Esto lo vimos en una parte en el trailer, yo vi el trailer Por aquí, mamá ¿Quién es ella? ¿Eh? ¿Desapareció? Nada más la vi tantito y desapareció ¿Por qué le dijo mamá? ¿Qué es mamá? Bueno, puede ser, pero han pasado tres años No creo que su... ¡Uy! Se apagaron las velas Que su hija sea ella, porque estaría muy grande ¡Eh! Se apagaron las velas Mientras avancemos se apagan las velas, ¿verdad? Bueno, ya no hay nada aquí ¡Oh! Aquí, aquí Siento que nos van a dar un sustote grandote aquí Esto ya es romperme la cabeza por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer No te entiendo Esto es una bendición Oh, bueno Si lo pasamos Es que yo supe hacer eso porque la vi en el trailer ¿No creen que por qué otra cosa? Vi en el trailer como se escondía y por eso ¿Qué es esto? ¿Un ritual tipo satánico? Esta casa ¿Qué es esto? Esta casa ha visto más tibias de las que te imaginas No sabe Es que yo lo entiendo Es que correr Ok, ya no hay salida ¿Qué es esto? Quédate ahí ¡Maldita guarra! ¡No más! ¡No avicación ahora! ¿Ah, yo he fallado? Ok, entonces hay que hacerlo de nuevo bien Pero bueno, hay que hacerlo de nuevo bien Pero para el otro capítulo Es que no sé que se tiene que hacer bien Y pues ya hay que quede No sé si esto lo voy a subir Dos videos diarios O un video diario Porque está bueno Y quiero terminarlo casi que antes que todos Pero no sé, voy a ver A lo mejor dos No sé, depende Espero que les haya gustado Este fue el capítulo número dos Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!